Estamos volando con Felipe Moncada en Buenavista Quindío con la empresa Quindío Aventurero. Mi nombre es Henry. Vamos a hacer un chequeo de seguridad. Felipe, sosténgame acá por favor. Pasito atrás. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once. Doce, trece, fin de seguridad. ¿Estamos listos? Sí, guay, inclusive. Acá eres chico. Si sale el parapente al hombre. ¿Qué las canta? Uno, uno, dos, tres, vamos. Corre, corre, corre. Corre, corre, corre. Corre, corre, corre. ¡Súper Felipe! ¡Woo! ¡Cámera! ¿Vamos acá? ¡Meta, se viene la cita, padre! ¡Felicidades! ¡Woo! ¿Qué tal, parcero? ¡Él se va! Quiero los tiempos. Quiero poner un ratito. Es un momento de 10 mil andes Es un malcanque, es un poquito Es un momento de reputación Y una vez, la puerta Y una vez, la puerta Es un momento de reputación Es un momento de reputación Es un momento de reputación Y una vez, la puerta Y una vez, la puerta Que se removieron las antenas ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Felipe, nos despidimos de esta toma! ¡Chau! ¡Nos vemos!